El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó sanciones a partidos políticos y coaliciones en las elecciones federales y locales por más de 872 millones de pesos, asumiendo una rebaja del 60% de los montos establecidos originalmente era de 2.050 millones de pesos, con lo que se encamina a terminar ya el proceso electoral 2017-2018.En una maratónica sesión de más de 12 horas de discusión, los consejeros electorales sancionaron 435 puntos de quejas emitidas por la Comisión de Fiscalización, a lo que Ciro Murayama Rendón expuso que los datos de los dictámenes sometidos a consideración en el Consejo General también se resolvieron los ingresos y gastos por 10.500 millones de pesos en las campañas, monto que fue analizado por la Unidad Técnica de Fiscalización. Murayama Rendón informó las sanciones eran de alrededor del 8% de los recursos involucrados en las campañas, de estas sanciones 296 millones 451 mil pesos corresponden a los dictámenes federales y 532 millones 8 mil pesos corresponden a los dictámenes locales, para partidos políticos nacionales. Además, indicó que hay 44 millones 199 mil pesos en multas y sanciones a casi una treintena de partidos políticos locales que compitieron. Sanciones por partidos El consejero electoral indicó que del total de las sanciones se está hablando, 872 millones 660 mil pesos, quedarían distribuidos de la siguiente manera, al PAN, le corresponderían llegarían a 89 millones de pesos, siendo el 10.2% de las sanciones, al PRI, 186 millones 70 mil pesos, el 21.3%. En tanto, al PRD le corresponden 66 millones 927 mil pesos, el 7.7%, al PVM, 107 millones 39 mil pesos que representan el 12.3% de las sanciones. Al PT, según Murayama, se haría creedor a 100 millones 242 mil que representan el 11.5. A Movimiento Ciudadano, 36 millones 776 mil pesos, el 4.2%. A Nueva Alianza, 28 millones 400 mil pesos, el 3.3%. A Morena, 139 millones 557 mil pesos, el 16% y Encuentro Social, 74 millones 437 mil pesos que presentan el 8.5%. Mientras que los partidos locales tendrán sanciones por 44 millones 199 mil pesos que representan el 5.1% de las sanciones previstas. Las sanciones, manifestó el consejero, se derivan de los dictámenes circulados y de una revisión que con los partidos políticos que tuvieran seis días para ver cuáles eran las sanciones que les estábamos imputando. Se prolonga sesión por quejas durante todo el día, los consejeros electorales del INE ofrecieron álgidos debates sobre irregularidades en torno a links de Internet, empresas de redes sociales, bardas, playeras, gorras, comida. Siendo así 435 quejas por presuntas irregularidades de candidatos y partidos políticos, de las cuales solo 89 fueron fundadas y que representarán una sanción por 3.5 millones de pesos. Las 435 quejas que se analizaron en esta sesión, 288 que representan el 66%, se determinaron infundadas, 42 desechadas, que es el 9.4%, otras 14, que representan el 3.4%, se calificaron como sobreseídas, y se mandata la realización de un oficioso. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, señaló que esta sesión es inédita, pues nunca antes en la historia electoral del país se habían resuelto tantas quejas en materia de fiscalización en una sola sesión, y nunca antes se habían conocido tantos dictámenes sobre casi 2.000 informes de candidatos federales y locales de gastos de campaña. Esto, además de histórico no solamente en términos nacionales, es histórico a nivel mundial, en ningún lado del mundo, en ningún sistema electoral del mundo existen reglas, no solamente tan robustas y precisas en materia de fiscalización a los partidos políticos como ocurre en México. En su oportunidad la consejera electoral, Pamela San Martín se manifestó en contra de aplicar nuevos criterios para la aplicación de las sanciones, y apuntó que en el INE la investigación sobre estas quejas no se profundiza en la investigación. Se tiene un ejercicio insuficiente, que no atiende los objetivos constitucionales de la fiscalización, ni genera los incentivos adecuados para caminar en esa dirección. El consejero Marco Antonio Baño resaltó que si los montes de las sanciones impuestas por esta materia son, en rigor, o no inhibitorias de ciertas conductas en las que, en ocasiones los candidatos y los partidos incurren, pero ese es un tema que me parece que es más del modelo y que tendrá que ser revisado. Finalmente, el consejero electoral, Benito Nassif, explicó que estos criterios tienen la capacidad inhibitoria de, a las sanciones, ya que son sanciones muy fuertes que equivalen al 100% de la falta cometida.